Mocorito, Sinaloa, para combatir de frente el grave problema de sequía que atraviesa el pueblo mágico de Mocorito, Fernando Najar, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. J.M.A.P.A.M. está recurriendo a todo tipo de estrategias y una de ellas es excavar en la ribera del río en busca de veneros. Foto, Matías Rodríguez, el debate, estamos explotando este tipo de estrategia porque de alguna u otra manera tenemos que hacerle llegar agua a los habitantes de la cabecera, los pozos que tenemos ya están abatidos, no dan el rendimiento deseado. J.M.A.P.A.M. Y como son menos productivos el agua luego luego de escasea, se han hecho algunas inversiones pero lamentablemente han sido fallidas pues nos topamos que los pozos construidos nos dan volúmenes de 5 u 8 litros por segundo, cuando en realidad, para combatir el problema de la sequía, ocupamos que nos den mínimo 10, 15 o 20 litros por segundo. J.M.A.P.A.M. Así complementaríamos con facilidad el servicio, en este caso la estrategia que estamos utilizando es la explotación del escurrimiento de las gravas mediante socavones y plantas tratadoras de agua, pues J.M.A.P.A.M. contamos con una que los produce entre 20 y 25 litros por segundo y es la que actualmente nos aporta la mayor parte del vital líquido que suministramos en la J.M.A.P.A.M. Comunidad, esto es un ejercicio permanente donde tenemos que estar limpiándolo, ampliándolo y haciendo un poco más profundo, pues estamos explotando el agua y los niveles tienden a ir a J.M.A.P.A.M. La baja, si el nivel de almacenamiento es muy bajo en el socavón, la bomba succiona agua turbia, revuelta con la tierra, y batallamos para aclararla, incluso hay veces que Así sale en las llaves, estamos en los últimos estirones y esperando a que nos llueva luego, dice Fernando Najar, en esta nota, para Municipal Fernando Najar J.M.A.P.A.M.